Mi manera Jamás un amor Para mí fue importante Poner solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré vivir A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta terminar A mi manera Quizás Tal vez lo ve Cuanto yo más De mi manera Quizás Hoy desprecié Lo que he hecho Que no me envía Hoy sé Que firme fui No hay por qué No hay por qué Ser como era Y así No hay por qué Ser como era Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Sin ti Esperar Porque O No hay por qué Ay Que Ay Gracias.